Poder hacer entrega de estas obras porque más allá de los números, los números son muy fríos y no revelan una enorme realidad. Hablar de 11 millones de pesos invertidos a lo largo y ancho del estado en plantas potabilizadoras no nos dice gran cosa. Hablamos de cinco plantas, una en Huautla, que es la que estamos viendo aquí, Alpuyeka, en Tesoyuca tenemos otra, en Nocuituco y una más en Tlatizapán, donde realizamos una inversión de 1.6 millones de pesos y con ello pues pudimos echarla a andar y esta planta pues ahora viene a dar el servicio que se espera y en donde los trabajos incluyeron el mantenimiento del canal desarenador, se rehabilitó el tanque homogeneizador para inyección de químicos como son el polímero, coagulante y peopulante, además del aplanado interior del tanque. Se instalaron depósitos con mezclador mecánico para el mezclado de químicos e instalación de bombas dosificadoras para estos mismos, el mantenimiento a filtros de carbón activado y arena sílica para retención de sólidos, la instalación de un sistema de inyección de hipoclorito de calcio para llevar a cabo la desinfección del agua, el sellado de una cisterna de almacenamiento de agua potabilizada, la construcción de un lecho de secado para sedimentos provenientes del tanque, rehabilitación del sistema eléctrico, pintura general y también se logró la rehabilitación del sistema en general.